Para checar el canal y vamos a estar jugando cartas de lampada Dos, uno, 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 uno Muchos problemas técnicos Pero pues aquí estamos Lo arreglé Sí Muy complicado Tuve que pues Borrar varios juegos Entre ese está el pop y play time Les arreglé la barba Ya lo han visto en un directo Ya no se puede hacer directo Ya se, solo es en esto A ver, avancemos Hable y avanza De esa puerta ya no pasa nada Desde ahí ya no pasa ni Bueno, no pasa nada No tengo la tarjeta A ver, ¿dónde está? Ah, mira Una nota Ahí lo tienen Yo no leo textos Para entender Entender el lore Y pues No tampoco No se está De esos que quieren entender Todo el tipo de lore Y tal, tal, tal Vamos a darle acá No me funcionó Está cerrado Acá Se mueve el puente Para otro lado Mira, aquí se está abierto El otro lado Segura de esta Va a estar así Cerrado Hay, ¿verdad? Hay, ¿verdad? Hey, you there. I can see you on the cameras. I am so happy to see you. And I need your help with something. Wait, can you even hear me? Hello? Listen, if you can hear what I'm saying, wave at any camera. Okay. Oh, thank God. I'm so glad you're here. I thought this was the end. I was looking around and walked into the security room. Then the door closed behind me and I've been stuck inside since. It needs a light blue keycard to open, but I don't have it. I know why you're here and I can help you, but you've got to get me out of here. If I recall correctly, only maintenance workers have the light blue keycard. So you're going to have to go down to the maintenance room and look there. The door there is probably locked as well, and I can open from here. But I do have control over the break room door. Here, I open it for you. See if you can find anything useful in there. I'm going to have to go... Ah, no, here it is. This is the beginning. Happy baby, no sé qué. The door. In the lobby. Mi hijo amigo en el lobby Ah, mira, arregló mi hidro ¿Qué lo diría? Ya, ahora sí Aún más País menú A ver, aquí Aquí Oh, the good old drones I lost mine a couple weeks ago Maintenance workers Used them for all sorts of things Like reaching high places And grabbing things that fell into the abyss And sometimes even comfort It's good that you have one It might be useful in our little conundrum Take a look around And see if you can figure out how to get into the maintenance room I'm unsure if I can be of much help But wave at the cameras if you need my insight Bueno, la agarro Cállate Sweet Now you can go down to the maintenance room Remember, you're looking for a light blue key card Good luck and thank you Papel No, búsquenlo ahí Yo ni lo que voy a leer Poesa Ideas para disfrutar Para estar leyendo Aquí hay nuevos Está Una rana Y está comiendo una araña Con un calcón El Cherif Tobaster Sais ¿Qué? El Lou Selina Sai No sé qué 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 Aquí está para la tarjeta verde Otra puerta Ok Algo más difícil Una flecha azul Una flecha rosada Otra flecha rosada Otra flecha rosada Una flecha azul Una flecha azul Y una flecha rosada Subo aquí Tal, tal Ahí Por favor, dale, por favor Drone Dale, dale Se me olvidó traerlo Pendeja Ahí, ahí Dale, ahí Dale, ahí Dale, ahí Bien derechito Vamos Primer botón Conseguido Segundo botón Vamos por el segundo A ver ¿Qué es? No te fuiste mal Pero A ese botón Pero Chócate primero con el vidrio Ahí, ahí Te mando ahí Chócate Ahora sí Pegale ¿Cómo lo sé? El primer juego me lo enseñó Bueno, agarro la tarjeta azul Bueno, agarro la tarjeta azul Maldita araña Maldita araña Maldita araña Maldita araña Me da miedo 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 Me voy a escapar de aquí Las flechas rosadas son al revés Me voy a leer bien Ay Ayu, 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 ayu Ayu, ayu, ayu Ayu, ayu Corre, corre Ayu, qué miedo Qué miedo Qué miedo Ayu, qué miedo Creo, no sé. Roselín, el Chery. Se llama Nap Nap. La araña. Iniciamos, ya tenemos un bus. Una puerta roja. Azul. A ver, dije, lee esto rápido, no sé qué, no sé qué, no sé qué. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué me echéó? ¿Qué pasó? ¡Bon bón! Three birds with one stone. I get all of your key cards. I get the perfect specimen. And I don't have to deal with that thing down there. And it's all thanks to you. Oh, come on. I didn't eat you that hard. Or maybe I did. Either way, it's best you take an apple light. Prepare for a little surgery. Charlie, ¿qué pasó? What the fuck? ¿Qué miedo? Estoy aquí, solo. Jugando un juego de terror, se supone que sería fácil, pero la araña me dio bastante miedo. Ya casi que me mataba a mí mismo. Me mataba la araña a mí mismo, ¿sabes? No sé si tan pendejo. Dale al botón. Ahí. Vamos. Una X. ¿Qué hay que hacer? No tengo ni la menor idea. A ver, aquí. Ahí, pégale, ahí pégale. A ver, ¿qué pasa? Pues si está de la X es porque tengo que pegarla o qué? Allá. ¿Y la otra? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, guata. ¿Botón? Dale, botón. Arreta amarilla. Ay, tarreta amarilla. ¿Sobre una puerta? ¿Para qué pasa? ¿Viene algo? Mira, ahí arriba viene algo. No tengo ni la menor idea. Ni lo que sea. El elevador. Vamos aquí. Y nos vamos para arriba. ¿O para abajo? Sí, para arriba. Porque se ha acostumbrado que todos los elevadores bajen para abajo. Siempre me lleven con papá de osito, pero no papá de osito, de arriba, de abajo. Porque me quieren matar. Luego esta zona. Tal, tal. A ver. Supongo que... No sé. Ay, qué miedo. ¿Qué es esto? Seguro es una ranita. Pobrecita. Pobrecita. ¡Eh! Esto es un Capitán Fiddles. Porque esto está muy... Este también es un Capitán Fiddles. Ahora le hicimos que la ranita, que yo creía que era una ranita, era un Capitán Fiddles. Una jeringa. Hola. Ay. ¿Chipe algo? Givaniun. No sé lo que sea. Givaniun. Chiniol. No sé. Agua verde. Pues ahí aparece agua verde. Ahí de este también. Este también. Al pobrejito no le vamos a hacer nada. A este también. Y a la pobreja. Ah, no. Este también es un Capitán Fiddles. Hola, dron. Páralele el ojo. Paquitísimo. Bien. Agárrale el coso verde. Rápido. Corre, corre. Esto toca echarlo en qué parte. O no sé qué. ¿Qué hacer con esto? Seguro se hace, no sé. A ver, aquí. ¿Qué tal aquí? Mira que sí. ¿Qué? What the fuck? Este estuvo muy lleno. Este también. Los primeros dos son los más chiquitos. Un cohete. Miré un cañón por acá. A ver, espérense. Acá, donde estaba la ranita aquí. Este Capitán Fiddles. Le pego. Pégale al ojo. Muera. Muera, se conche su madre. Un gorrito. Un gorrito. Darle esta parte. ¿Qué voy a hacer? Darle aquí. A la tarjeta morada. Y el tarjeta morada es para aquí, ¿no? ¿Qué pasa? Sí. Espera. ¿Todo no es el puente? What the fuck? Sala médica. Ah, ya entendí. ¿Todo esto está conectado? Me imagino que sí. Vamos pues para el centro que se abrió. Estas cositas de fiesta. Vamos a tirar. Aquí, por favor, Drone. Vamos a chocar el botón. Darle ahí, por favor. Muy bien. Ahora acá. Ya nos llevamos como 15 minutos. Pues. Solo hemos tenido un bus. Como 50 puzles. Espero que ya saquen la tercera. Porque, pues, el primero me gustó. Y como este es el dos. Quiero una meta de vis, de likes. Que serían mil, muy, muy fácil. Para mí, muy complicado. Y quiero que salgan el doble de vistas. Pues, entre, como, cuantas quieran de, de vistas en ese video. El doble, cuatro mil. Que, pues, del otro video, del primer capítulo. Porque este es el dos. Y el tres voy a pedir más. Y si, tal, tal, tal. Me cuesta mucho. Me costó mucho. Mira algo en una pared que... Dos ojos cerrados. Ese stop. Y dos ojos abiertos, abiertos. Bien abiertos. Y sigue. Seguir. Y stop es para la. Ahí, dale. Abre esa puerta de ahí. Esos ojos me dan miedo. Andate a la porra. No, se hace el pájaro. Ay, se me va con eso. Corre, corre, corre. Va, corre, corre. ¿Esa es bambalina? Está bien. Llévame contigo, bambalina. Buena, maldito pollo. Vete. Ay. Me asusté. Me asusté. Everyone, I want you all to welcome our newest student. You're late to class. I'll let it slide this time since it's your first day, but be late again and I'll rip you to pieces. You're a new and unpopular student, so you will have to sit with the unpopular table in the middle. Now sit, so we can begin. Me siento. Okay. Okay, class. So, the first lesson of the day is math. Over the course of the semester, you will learn how to annihilate others, how to safely extract the human brain for eating, and... Oh, wait. I made a mistake. I think that's lesson four of the day. For math, over the course of the semester, you will learn to add, subtract, divide, multiply, and so much more. I am so excited. Before we start, let's revise some of the basics. What is 6874-123-612 plus 9819-399-12? What the... And remember, wrong answers will be very harshly punished. 785-606-3524. Correct. Yes, let's go. You kids are really paying attention today. Next question, and one that I wrote myself. What is 2 plus 2? 1, 2. 4. Correct. Wow. I thought everyone would get it wrong. All right. Last question before your lunch break. What is misery plus disappointment? How do you think the other one? The highlight. Correct. How do you? Unfortunately, that's all the time we have for math for the day. Go to your lunch break, and then we'll start the next lesson when you come back. Ya acabé. Descanso. Entonces, descanso. Chiquiles. Para qué? A ver, pero lo recolecto, no? Ya. ¿A quién se los doy todos esos chiquiles? A los populares. Gracias. Con el dinero. Dinero. Lo doy aquí. Dejan agarrar esa cosita. Que es el amigo perdido de ella. ¿Sí? Esto lo tengo bien. Se me abrió una puerta. ¿En serio? Lentes. Me los equipo. ¡Atención, a todos! Este anuncio concluye su lunch break. Por favor, regresa a sus clases. ¡Clasas! Also, teachers, please keep in mind that we're on the lookout for a very, very naughty student, believed to be accompanied by a drone. So, if you catch them, call Principal Ban Ban's office immediately. ¿Es un banalito? Hey, you didn't see the person they're talking about, did you? Oh, what am I saying? You're one of the cool kids. Of course, you don't talk to ugly, unpopular kids like them. Take a seat with the cool kids, where you belong. Okay, kids. The next lesson is science. Like we did for math, and since this is the first science lesson of the semester, it will only be a review lesson. But first, let me introduce you to our classroom rules. No eating, no talking, no breathing, no moving, no asking questions, and no washroom breaks. Remember, I will have to punish you very, very harshly if you break any of those rules. Back to the review. Let's start with something easy. How hot is the sun? Nothing's as hot as me. I'll allow it, but only because it made me laugh, and because you're a cool kid. I can tell why you're very cool glasses. Next question. How many hearts does an octopus have? Stinger Flynn. Correct. Hmm. That's half right. Since Stinger Flynn is close to an octopus, he's a jellyfish. But I'll allow it, since you're a cool kid. Normal octopuses have three hearts. We humans have one. And Stinger Flynn has... I'm not sure, actually, but let's move on. Next question. We have five senses. Sight, smell, taste, touch, and... What? What? Oh, you just made me use my fifth sense. Close enough. I'll allow it. Unfortunately, that's all the time we have for science for today. Go on to your second break, and then we'll start the next lesson when it's over. Second, two... Tiempo de descanso. Nuevas cosas. Loop moi. Dinero. Aquí tengo el dinero. Aquí tengo más dinero. Y más dinero. Más dinero. Más dinero. Sí, me llevo esto. ¿Por qué tengo esto, por cierto? Attention, everyone. This announcement concludes your second break. Please return to your classes. Oh, wow. Three new kids in one day? One unpopular kid? Yuck. One cool kid, and one mean kid. Welcome. Sit on the table to your left, where you belong, so we can begin. I'll listen to aria. Okay, kids. The next lesson is health and kindness. Just like we did for math and science, it will only be a review lesson. Let's start with some common knowledge to freshen your stupid brains. Can anyone here give me an example of an unkind person? I will beat you to death. That is a perfect example. Good job. Assuming it wasn't directed at me, of course. Now, this time, can anyone give me an example of a kind person? I will give you immense pain. Correct. Sí, vamos. Exactly. Giving others things without expecting anything in return is exactly what kindness is. This class is going to be great. I can feel it. Wait. What was that? I wonder if it's a new student. Nobody move while I check it out. I wonder if it's a new student. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se está viendo Gavirano. ¿No? ¡Ay, mira, pollitos! ¡Qué bonitos! Ven, te coloqué en tu pollón. Ven en tu pollón. Qué bonitos son los pollitos. Tienen vida y son armoníos. Vámonos. Qué bonitos son los pollos, literalmente. Miren en pollito. Miren qué bonito. Son el boss. Los pollitos. Si me bailan, ya les acepto su baile. Acá, acá, ¿por qué a cada rato está sonando? Prenden y apagan las luces. Ah, porque se prenden y apagan. Tenía razón. Ven, pollo, déjate coger a nuestro vapor. ¿Dónde está el maldito pollo? Ven aquí. Vamos. Acá había otro. Véalo acá. ¿Qué hace eso ahí? Hermano, uno tiene la pata levantada. ¿Será que se me la guía el fuego? ¿O es así? Mira, ya se me arregla el maldito pollo. Son seis, creo. No sé. No sé. Ya creo que queda el último. Que me regalen una tarjeta para abrir la puerta y escapar. ¿O para qué más, eh? No creo que me dejen escapar. Va a ser una trampa. Mira, aquí tengo el pollo. Ahí está mi bandera con los árboles amarillos, azul y rojo. La bandera del pato. Pura referencia. Pero ¿por qué hay uno que parece el patito feo? Pero no es feo. Es hermoso. O el que sus hermanos. Me van a dejar escapar. Ok. Ya hice mis tareas. Ahí está. Me va a matar. Me va a rematar. Ayuda, voy a correr. Vamos a ver cómo el doce. No me va a matar. Ay, qué hermoso. Baja, no se queda ahí a verlos. Ay, 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 ay. Qué miedo. Ah, esto es lo del caracol. Lo que se reforía. Sí, qué miedo. Es lo del caracol. Es lo del caracol. ¿Cómo se va a alcanzar? ¿Cómo se va a alcanzar cuando tenga los ojos abiertos? ¡Quieto! Cada vez que llega a una puerta, creo Abre los ojos y dice hello Y si estoy atrasado con una puerta, estoy muerto Si me quedo a la mitad y me quedo quieto Mientras él abre los ojos ¡No te lo pasen! ¡Vamos a ver! ¡Cañones! ¡Una concha! ¡Otra concha! ¡Otra concha! ¡Otra concha! ¡Aquí hay otra! ¡Acá hay una! ¡Acá hay una! ¡Acá hay una! ¡Aquí hay una! ¡Aquí hay una! ¡Aquí hay una! ¡Acá cerca había una! ¡Aquí me dio una! ¡Acá! ¡Ah, ahí! ¡Esta! 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 ¡También! ¿Cuántas son? ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Ocho! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Y ocho! ¡Ya!